Un elemento radioactivo, un grupo de mujeres y una desgracia que cambiaría las leyes de Estados Unidos. Para 1917, la empresa United States Radium Corporation lanzó al mercado relojes en los que podías ver la hora en la oscuridad. Esto gracias a la pintura con la que se pintaban sus relojes. El lema del producto era, la magia del radio lo ha hecho posible. Pero lo que realmente estaban haciendo posible era un desastre sanitario. Las chicas del radio, un desastre brillante. Durante 1902, el matrimonio curí le dio algunas muestras de radio al ingeniero William Joseph Hammer. Solo un año después, ya estaba publicando un libro sobre sus propiedades e impartiendo conferencias. Además, fue el primero en proponer el elemento radioactivo como tratamiento para el cáncer. Tiempo después, combinó sales de radio con pegamento y sulfuro de zinc, inventando así una pintura que brillaba en la oscuridad. Este sulfuro consigue brillar cuando recibe un estímulo lumínico o de calor. En esta pintura, el estímulo era brindado por la radioactividad del radio 226 y el nombre que se le otorgó fue UNDARK. El contacto Para 1917, la empresa utilizó la pintura para pintar los relojes del ejército de los Estados Unidos. De esta manera, los soldados podían utilizarlos para consultar la hora en la oscuridad. Al poco tiempo, los relojes ya estaban en el mercado, aptos para todo público. Sin embargo, para ese momento, ya se estaba dejando de confiar en el radio. Pese a esto, la empresa aseguraba que como era una pequeña cantidad la que se encontraba en los relojes, las personas no corrían ningún riesgo al utilizarlos. Dentro de la fábrica, un grupo de mujeres jóvenes eran quienes manipulaban la pintura. Como eran más rápidas y cobraban menos que los hombres, se les contrató. Ellas pintaban los relojes con pinceles de pelo de camello, a los que le pasaban la lengua para mantener las hebras del pincel juntas y lograr trazos finos. Estas mujeres confeccionaban más de 200 relojes al día y lamían pintura con radio constantemente sin saber el daño que se estaban haciendo, ya que la fábrica les había asegurado que la pintura era segura e inofensiva. El grupo de trabajadoras fueron apodadas las chicas del radio y en algunas ocasiones usaban la pintura para decorar sus uñas o pintar sus dientes. Sin embargo, al otro lado de la fábrica los trabajadores encargados de manipular la pintura utilizaban guantes, pinzas, mascarillas y pantallas de plomo para evitar exponerse a la radiación. El desastre Solo un par de años después, las trabajadoras empezaron a sufrir de osteosarcoma maxilar. Cada vez se reportaban más y más casos. La extravacadora Emilia Maggia empezó a sufrir de fuertes dolores en la mandíbula y perdió los dientes sin motivo aparente. Los médicos no tardaron en relacionar sus problemas con su trabajo en la fábrica. Por esta razón intentó ponerse en contacto con sus excompañeras, pero solo encontró a tres. El resto habían perecido o se encontraban con la enfermedad muy avanzada. EL JUICIO Para 1920, las chicas del radio decidieron demandar a la empresa. Siendo un grupo de mujeres de escasos recursos económicos, un abogado se ofreció para llevar el caso sin cobrarles. Finalmente consiguieron credibilidad cuando falleció un hombre. Fue entonces cuando decidieron examinar el cuerpo de la primera víctima. Siendo enorme su sorpresa al notar que todavía brillaba por los restos de radio. Rápidamente la empresa se intentó lavar las manos. Falsificó informes. Realizó sobornos. E incluso le atribuyeron el desastre a enfermedades como la sífilis. El proceso se alargó tanto que algunas de las enfermas nunca lograron escuchar el veredicto final. Cuando todo concluyó, solo cinco mujeres consiguieron una indemnización. Gracias a estas mujeres, se crearon mejores procesos de manipulación del radio. Y las leyes de derechos laborales en Estados Unidos establecieron compensaciones para trabajadores que se vieran afectados ejerciendo su labor. Con un comentario, puedes dejarme un poco de apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!